El proceso del sistema, si te fijas ahí, hay cuatro palabras. Muchas veces hemos visto tres. La mayor parte de los conferencistas siempre hablan del ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Pero es que es lo que tú haces. Si no sabes cómo hacerlo, nunca vas a tener. Ni tampoco vas a hacer. O sea, el saber es fundamental. Porque si no está envuelto el saber y la experiencia, no hay transformación. Entonces el ser no se transforma. Entonces el saber es determinante. Y el saber tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el conocimiento. Pero el saber solo no es suficiente porque ese saber, ese conocimiento, eso tú lo vas a convertir en experiencia haciéndolo. Esas experiencias donde a través de hacerlo en el día a día, tus capacidades, tus habilidades se van desarrollando hasta que llega un momento que tú cambias todo eso de ir haciéndolo diariamente. Más el conocimiento que está adquiriendo en los sell builders, la mayor parte de lo que yo he aprendido en la industria de redes de mercadeo, no lo aprendí viendo un video, lo aprendí escuchando audios. Porque el audio me permite convertir el tiempo muerto en tiempo productivo. Porque mientras voy en el auto, yo no puedo ir viendo un video, pero puedo escuchar un audio. Mientras estoy haciendo ejercicio, yo no puedo ver un video, pero puedo escuchar el audio. Mientras estoy tal vez en alguna labor del hogar, puedo escuchar un audio. Entonces los audios son fundamentales y estamos organizando toda una biblioteca de audios. ¿Para qué? Para que tú puedas tenerlo organizado. Sí, porque estamos en el tiempo de la información y uno de los problemas que tiene la era de la información y el conocimiento que estamos viviendo es que hay demasiada información. Y uno puede perderse en el mundo del saber y la información y finalmente ni hace ni tiene. ¿Por qué? Porque hay que saber separar el trigo de la paja de la paja para simplificar las cosas. Una de las cosas que este servidor ha aprendido, que entre más simple, más éxito se pierde. Entre más simple, más sólido es el negocio. Entre más simple, más se duplica. Pero entonces es fundamental. Si tú sabes, si tú lo haces, entonces finalmente todo ese proceso de experiencia te transforma en lo que te vas a convertir en un networker, en un profesional en redes. Y como consecuencia de ser un networker profesional, vas a tener tus sueños hechos una realidad. Ese es el proceso. Esa es la dinámica de lo que hace el sistema. Y todavía la gente dice, ¿por qué el sistema? El sistema. No, no. El sistema es determinante. Porque cómo podemos cambiar nuestro nivel de paradigma, los paradigmas mentales para poder transformar la forma de pensar. No hay otra. Yo no conozco otro camino porque todavía no han inventado un dispositivo de esto como los robots que tú te lo pones aquí en el cerebro y ya te conviertes en un networker. Eso no existe todavía. Entonces hay que pagar un precio y el precio tiene que ver con el esfuerzo de tú tener el compromiso y la disciplina de autocapacitarme. Y cuando hablamos de autocapacitarte. Y cuando hablamos de autocapacitarte, ahí no va a estar tu mentor. Ahí no va a estar la línea de auspicio. Es la capacidad de cuando tú estás solo decir, voy a leer el libro, voy a escuchar el audio, voy a entrar al cell builder, voy a entrar a la conferencia, porque desarrollas unas disciplinas. Voy a dar el plan, voy a dar el seguimiento, voy a hacer la planificación o tú desarrollas unas disciplinas cuando tú has tomado tu iniciativa propia para hacer que las cosas ocurran.